¿Por qué la locomoción pública y especialmente el metro-tren no son gratuitos para las personas con discapacidad? A ver, estimada Lina, yo creo que deben pagar. Yo no estoy de acuerdo con que no deban pagar. Solo sí debería pagar la locomoción pública. No debería pagar una cuota, un pasaje, digamos, más bien diferenciado respecto al resto, así como lo hacen los adultos mayores, así como lo hacen los alumnos de las escuelas o universidades. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte debe financiarse, sobre todo en el tema de los discapacitados. Hay un tema, digamos, que dice relación con implementación que hay que realizar en cada uno de los buses, de los trenes, etc. Y por lo tanto esto tiene un costo que de una u otra manera también hay que financiarlo. Desgraciadamente en este país, y digo desgraciadamente, lo recalco, el sistema de transporte no es público. Si fuera público a lo mejor podríamos estar pensando efectivamente en que el sistema fuera absolutamente gratuito. Pero como no es público, hoy día no es posible pensar en eso. Ahora, yo sí creo, insisto y para sintetizar, que debe haber una diferenciación en el pago. Y por otro lado, que una obligación, además, es que el metro pueda implementar en el resto de las estaciones hoy día donde no tiene sistemas, digamos, para que puedan ingresar discapacitados, lo haga.